Seis de la tarde, estoy empatiquinado, hay gaita por todos lados, el ambiente está que arde. Bien adornada, cada calle, cada esquina, para que pase la china y bendiga la barriada. Seis de la tarde, estoy empatiquinado, hay gaita por todos lados, el ambiente está que arde. Bien adornada, cada calle, cada esquina, para que pase la china y bendiga la barriada. Voy al baile y a retresar, voy a sanar frasones, a disfrutar las peladas. Y yo me voy desde la sed. 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 A mi país yo lo amo de todo el corazón.